Un solo pueblo caribe en busca y en lucha por la salud de todos nosotros. Con éxito finalizó el segundo encuentro por el buen vivir de los pueblos indígenas del Caribe, evento programado por Dusakawi EPSI y realizado durante el fin de semana en la ranchería La Paz y jurisdicción del municipio de Maicao en La Guajira. Dusakawi EPS ha fortalecido los territorios indígenas en busca de una buena calidad en la prestación del servicio. La fortaleza de Dusakawi EPSI es la salud intercultural a través de las estructuras propias como son las IPS indígenas y todos sus modelos diferenciales. A través de estos modelos Dusakawi EPSI lleva la salud hasta cada uno de los rincones de los territorios. Con esto se busca fortalecer cada vez más nuestra salud y nuestros modelos diferenciales. A través del tiempo Dusakawi EPSI ha fortalecido a cada una de las estructuras propias en materia de salud, cada una de ellas con objetivos diferentes y en territorios diferentes. En cada uno de los departamentos donde hace presencia Dusakawi EPSI se encuentran nuestras estructuras propias, lideradas por las autoridades en materia de salud y los sabedores ancestrales. Con esto se busca garantizar en su totalidad los servicios diferenciales y occidentales, tales como primer nivel, mediana y alta complejidad. Es importante este encuentro porque aquí se reúnen para el diálogo profundo y una gran reflexión de todos los sabedores, de todos los pueblos, los mámulos, las sagas, los tillinopes, donde pueden cada uno mostrar en vivo su cultura y hacer ese intercambio de conocimientos que es el punto central, digamos, en la construcción de una propuesta de lo que queremos hacer. Entonces por eso es tan importante este encuentro. Importantísimo porque se construyen propuestas desde el diálogo, desde el intercambio de experiencias y desde el intercambio de conocimiento de cada uno de los pueblos. Entonces va a salir algo bien nutrido, además de eso acompañado, digamos, de la academia, que de cierta manera nos ayuda a fortalecer la propuesta. Yo creo que en este momento que estamos en la... pues que se está hablando de una reforma, necesitamos más que nunca tener construido una propuesta muy sólida de los pueblos del Caribe para poder mostrar cuáles son nuestras necesidades y qué es lo que queremos. Dusakabi en más de tres décadas viene atendiendo a 10 pueblos indígenas en exterminio físico y cultural en la costa caribe. Es todo un ejemplo de protección territorial, de protección a los derechos fundamentales a la salud. Dusakabi en estos momentos donde el gobierno nacional presenta la nueva reforma a la salud del proyecto de ley 339, quiere mandar un mensaje. Primero, está de acuerdo con la reforma a la salud, pero esta reforma a la salud debe ser concertada, debe surtir el proceso de consulta previa con cada uno de los 10 pueblos indígenas que atiende Dusakabi. En segundo lugar, creemos que esta reforma a la salud debe abordar de manera clara, de manera contundente, los determinantes sociales por las cuales se enferman o se muere nuestra población indígena y que no es de competencia o de resorte de Dusakabi. Como por ejemplo, pueblos indígenas que no tienen tierra. La Corte Constitucional ha dicho en diferentes sentencias y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos que el acceso a la tierra para los pueblos indígenas está estrechamente relacionado con el derecho a la salud, con el derecho a la vida, con el derecho a la seguridad alimentaria. Segundo, determinantes sociales como el acceso al agua en condiciones de cantidad y calidad. Podemos hacer la mejor reforma a la salud, podemos inventarnos los nuevos sistemas de salud, pero si no resolvemos los derechos territoriales y de tierra de los pueblos indígenas y si no resolvemos el acceso al agua en condiciones de cantidad y calidad, no vamos a resolver estructuralmente el problema de la salud. Por eso hacemos un llamado de manera fraternal a la señora ministra de salud a que tengamos un diálogo de cara a cara, frente a frente, de autoridad a autoridad, de manera respetuosa para que abordemos los determinantes sociales. Esta reforma a la salud excluye el Ministerio de Agricultura, que es la institución responsable de atacar o contrarrestar las determinantes sociales por las cuales nuestra población se enferma. hemos hecho un gran esfuerzo durante estos 30 años. DUSACAVI EPS es una entidad pública especial, es una entidad víctima del conflicto armado, sobrevivió a la guerra entre guerrillas y paramilitares. Nuestros profesionales a la salud fueron secuestrados, fueron desplazados. es una entidad que es patrimonio cultural de los arhuacos, de los huiguas, de los cogis y de los yuppas. Y no puede desaparecer DUSACAVI sin un debido proceso de consulta previa. Sería vulnerar el artículo segundo, el artículo cuarto, 24 y 25 del convenio 169. Esta institución, DUSACAVI, está protegida por el convenio 169 de 1989. Es el proyecto de ley presentado por la ministra, no puede eliminar DUSACAVI porque se estaría violentando un convenio internacional que hace parte del bloque de constitucionalidad y que está por encima de nuestras leyes.